Andale País por ahí, mandando un fuerte abrazo por ahí para los recién casados Jorge y Yesenia Por aquí festejando su unión, claro que sí Vamos avanzando por ahí con la música Norteñita, compadre Se llama Carmelito, la de abajo, a ver qué tal le parece, dice más o menos Así, compadrito, y suena el ritmo Vengo del canchillo, de abajo, de abajo, a ver qué tal le parece Vengo en busca de un amor, de señal, a mi Carmelito Mi mamá me lo decía, pericón, ¿qué vas a hacer? Si Carmelito, la tienda me pone, salgotea, me sucede Carmelita, Carmelita, dime quién te va a juzgar Mi sona que me puso carmelita, que te quisiera yo Tengo mil caballos, grito, mi beso, las treinta y dos Si carmelita, que mi amor es de comer, de su alma Dios Por la boca no me puse, la bola la voy a hacer Traigo cinco cargadores para darles de comer Ya con esta y me despido, con la flor de la ciudad Que se acaban cantando los versos de mi carmelita Yo me enamoré de ti No de los años que tiene Que se acaban cantando los versos de mi carmelita Ya con esta y me despido, con la flor de la ciudad Yo me enamoré de ti Pero no es en la flor de la ciudad Por eso me despido, con la flor de la ciudad Si se acaban cantando los versos de mi carmelita Yo sé que a ti me aconseja No me olvides, no me olvides Yo solo quiero jugar Yo los tengo y yo me digo él No hagas caso a las edades Si te sientes bonito A mi vida, mi vida, mi vida Te necesito Dice Yo me enamoré de ti No de los años que tiene Si es un delito el bien Me das con pena de muerte ¿Tú crees que ibas a ver de tu edad? Si te amé con solo verte ¡Sí, brito! ¡Es la misura real! ¡Es una misura real! ¡No hay! ¡Vamos! Aunque sea mayoritud, mi vida te necesito Yo me amore de ti, no de los años que vienes Si es un delito el querer, eres con pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber? No puedo Si te amé, con solo verte ¡Dos caritas chiquititas! Regáleme poquito bonito Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas No se echan a aborrecer Mi novia me envió una carta No tanto de olvidar Que pensaba en esa criatura Que yo le habría de rogar Que pensaba en esa criatura Que yo le habría de rogar Que te pasé tenido Y de cerca a la nombra Te vas a ir, gran duda 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 Te vas a ir, gran duda